Hola, bienvenidos a una nueva tertulia de CulturaMás. Hoy tenemos como invitada a Nazaret Jiménez Aragón, una actriz que has tocado todos los palos. Has hecho teatro, cine, televisión. Sobre todo la conoceréis por su papel de loli en Cuéntame. Bueno, Nazaret, bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Quería preguntarte al principio cómo empezaste con la actuación. ¿Cómo surgió eso en ti? Pues fue súper pequeña porque fue con cinco años. Mi tía estudiaba arte dramático en Málaga y me comentó que para el proyecto de fin de curso que hacen en Cuarto, que necesitaban una niña. Y bueno, porque sí me apetecía participar. Y yo le dije que sí. Y tenía que hacer como una voz en off del espíritu de una niña que había fallecido. Y el que hacía de mi padre lo cogieron después para la película La Misión, que para hacer del rey Fernando. Y porque, bueno, aunque fuese malagueño, por lo visto se pareció un montón. Hizo allí un casting increíble. Y eso fue lo primero que hice, que eran como dos frases del espíritu de esta niña y entre bambalinas. Y desde entonces me enamoré, digamos, de la profesión. Luego, cuando tuve 18 años, me metí en la Escuela Superior de Arte Dramático. También he hecho a la vez Filología Hispánica, que también es complementaria en muchísimas cosas, porque aprendes a analizar escenas y la verdad es que también me ha venido muy bien. Y un poco fueron esos los comienzos. En Arte Dramático vi un casting para la serie esta de Arrayán. Me presenté, me cogieron. Luego he tenido a lo largo de esa serie tres personajes diferentes. Mandé el material de esa serie a todas las productoras de Madrid. Y me llamó el enarnao de lo de Cuéntame. Y nada, me hicieron cuatro pruebas, me cogieron. Y ya a partir de ahí me fueron saliendo muchas más cosas. O sea que esos son los inicios, básicamente. Habéis mencionado lo de la Filología Hispánica. Te iba a preguntar, eso que has dado una pincelada, que nos expongas un poquito más. ¿En qué te ayuda a ti tener esos estudios a la hora de preparar un personaje? Bueno, siempre hay trabajo de mesa. Siempre que, bueno, por lo menos en la serie Cuéntame que teníamos bastante tiempo. Siempre había trabajo de mesa antes. Entonces el tú tener una cultura, bueno, aparte que te sirve como persona. Para saberte expresar precisamente las entrevistas y para tu vida. Aparte de esto es que analizar, saber analizar una escena. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que pasa en esa escena? Quien pide, quien niega, que de una manera profunda, ¿no? Porque es lo que se aprende también en Filología Hispánica. Saber también la visión de los diferentes autores. También ayuda mucho porque luego vas a tener un director que también va a tener su visión. Si tienes la preparación de poder saber analizar una escena, te viene maravillosamente para el personaje, claro. Y también escribes. Y has ganado premios como dramaturga. Sí, bueno, quedé finalista. Que eran los premios Miguel Romero Esteo. Pues una obrita que se llamaba Pim, Pam, Pum. Yo no sabía que había una película entonces que se llamaba así. Pero bueno, algo me sonaría a lo tendrían en el subconsciente o algo así. Porque les puse ese título. Y bueno, era una comedia y tal. Lo presenté y la verdad es que era el primer concurso de textos teatrales que me presentaba. Y de hecho no me he vuelto a presentar a ninguno. Y mira, pues quedé finalista. Tuve esa suerte. Me gusta mucho escribir. Pero has vuelto a escribir. ¿Tienes algo más? Sí, bueno, hice un... Hay un libro que se llama Nuevos autores de la poesía española. Que publiqué allí poemas. Que eran como 120 poemas. Pues estoy con otros poetas. Pero es un libro muy grande. Y bueno, me seleccionaron bastantes poesías para esta especie de antología de gente nueva que escribe poesía. Y sobre todo la poesía es lo que más he escrito. Últimamente estoy con el tema de las obras de teatro. Que me ha dado más por el gusanillo. Y estoy escribiendo ahora otra. Y bueno, hasta que quede finalista la queremos poner sobre las tablas. Que nunca se ha llegado a estrenar. Y estoy también en eso. Pero la poesía es lo que más he escrito. También publiqué poemas con el Instituto Andaluz de la Mujer. O sea, sobre todo me he ido por la poesía. Que es lo de lo más pobre. Que hay, pero lo más bonito, lo más profundo. Que no te vas a hacer millonaria, ¿no? Millonaria. Toda la filología hispánica. La poesía, el teatro. Bueno, y lo de los actores. Pues de repente eres pobre. Que de repente tienes una buena calidad de vida, ¿no? Pero, vamos, por regla general yo creo que somos más pobres que ricos. Aunque nunca se sabe que tengo compañeros que han tenido que tener vidas humildes hasta que han dado un bombazo, ¿no? Pero, vamos, yo de momento me conformo con ganarme la vida con lo que me gusta. Que ya es un logro siendo estas profesiones que son, ¿no? Que son más vocacionales que pensando en ganar dinero, ¿no? A priori. Volvemos ahora a centrarnos un poquito en la actuación. Sí. ¿Qué supuso para ti? Cuéntame. ¿Te cambió mucho la vida? Bueno, no me... Fue lo primero, perdón. No fue lo primero que hiciste en Madrid para haberse hecho hospital central, la que se avecina. Sí, ya había hecho varias cosas. Pues eso, como te comenté, lo primero que hice fue lo de Arrayán, luego el largometraje poniente de Chus Gutiérrez, luego ya había tenido varios episodicos, aunque muy cortitos, pero claro, esto era un fijo en una serie nacional, pues, de esa calidad y de esa audiencia, ¿no? Y, bueno, en realidad no me cambió, primero porque vengo de una formación, o sea, he visto a tantas personas, ¿no? Que de repente, pues, les pasa algo así y no están preparadas porque no saben que esto es una carrera de fondo, que te puedes volver loco, ¿no? Porque, pues, de repente eres, digamos, popular o famoso, entre comillas, y esto hay que saber que es una carrera de fondo. Como yo venía de estudiar cuatro años arte dramático, ya había hecho mis cositas durante varios años, pues yo sabía que esto era una cosa más, que tuve la suerte de... Dicen, la suerte es que se une la preparación con la oportunidad, ¿no? Pues algo así, porque justo buscaban una chica andaluza y, bueno, pues, quiera que no, también venía de haberme estado preparando, pues, todos estos años, ¿no? Y tuve esa suerte y para mí siempre ha sido como una, desde el primer momento que me cogieron, aunque no se sabía qué podía pasar, ¿no? Con mi vida más adelante y tal, siempre ha sido una cosa más de esta carrera de fondo que me ha servido muchísimo para aprender como actriz y como persona y también de historia, ¿no? Pues siendo la serie que es en la que he aprendido tantas cosas, no ya solo de oídas, ¿no? Sino las emociones, ¿no? Pues eso de que en tiempos de Franco la mujer no podía trabajar sin la firma del padre o del marido, ¿no? Bueno, trabajar, tener una cuenta, digamos, en el banco. Y, ¿no? Por poner un ejemplo de tantísimos, ¿no? Y, bueno, para mí es que todo eso ha sido una escuela de otra época. Antonio Cuadri, que es uno de los directores y Agustín Crespi, que es otro. Agustín Crespi, sobre todo, más. Nos daba mucha información. Por ejemplo, me mandó a casa el programa de La Clave, que es uno de los primeros de debate. Entonces he aprendido mucho. Yo creo que es lo bonito también de la profesión de actor, que aprendes un montón de cosas, de historia, de profesiones. Como empezaba de peluquera mi personaje, tuvo un profesor de peluquería que me pusieron para que pareciera que sabía poner rulos, ¿no? Poner rápidamente rulos, o sea, que ya tengo una base incluso de peluquera. Y luego, al lado de esos grandísimos profesionales como Imanolaria, Juan Echanove, Ana Duato, he estado rodeada de personas que, fíjate qué trayectoria y qué vida que he aprendido tanto de ellos, ¿no? Profesionalmente como actriz, como persona. Y una cosa importantísima que aprendí, que me ha sorprendido mucho, es que cuanto más, la mayoría de la gente, porque habrá de todo, la mayoría de las personas que yo he conocido, cuanto más importantes, más humildes. O sea, eso de que dicen, dime de qué presumes y te diré qué careces, normalmente, por mi experiencia, ha sido así. Cuando es tal, que ha hecho, tiene una gran carrera, o sea, te sorprende que dices, uy, qué bien, qué normal, que, claro, no tiene que ir de nada, ¿no? A mí me sorprendió una vez Roberto Cairo, que hacía pareja tuya, en Cuéntame. Era el Desi de la Loli. Era el Desi de la Loli. A mí me decía una vez, pues a veces hablando de hacer cosas, me decía, pues mañana tengo que ir al curro, y claro, lo que tiene que ir es al rodaje de Cuéntame. Pero claro, él dice, tengo que ir al curro. Entonces, es lo que dices tú, muchas veces te piensas que los actores, pues están metidos en una realidad paralela, tengo que ir al rodaje, como si fuera algo más importante, y realmente la mayoría ven que eso es un trabajo como otro cualquiera, y van a su trabajo, le llaman, voy al curro, y ya está. Y me dice, el otro día un compañero del curro me dijo, no sé qué, como si estuviera trabajando en un taller, y a lo mejor se lo dijo Echanove. Es que realmente es un oficio, o sea, bueno, pues el que las personas lo tengan tan idealizado, ¿no? Y nos traten a los actores muchas veces, pues como mitos y tal, también tiene la parte positiva de que entra un poco dentro de la fantasía, que también es un objetivo de nuestra profesión, ¿no? Conseguir que la gente se evada, que sueñe, pero la realidad es que es un oficio como otro cualquiera, que tiene su técnica, que tienes que aprender tu texto por la mañana, levantarte temprano, que... Que encima es eso, te llevas el trabajo a casa, no es como otros trabajos, es que te llevas a casa, tienes que estudiar. Bueno, también tenemos, muchas veces también hay que aprender a desconectar, porque si no, pues yo en Cuéntame estuve dos años, ¿no? Con el personaje, ¿no? Por poner ahora mismo lo más popular que he hecho. Pues claro, si tú no aprendes a desconectar, vale que te lo aprendas, pero no irte con el personaje a casa, porque claro, te vuelves loco. Que a mí me pasaba un poco al principio, que estaba buscando la organicidad del personaje, y sin querer me ponía de repente a hacer de Loli. Y me avisaban mis amigos, Nazario, estás otra vez haciendo de Loli. Porque como está permanentemente, pues todo te recuerda, ah, esto me puede servir para el personaje, ¿sabes? Y si lo estás interiorizando y tal, que yo hubo un momento en que dije, no, no, ya a partir de que salgo del trabajo, tiene que ser click, porque no quiero perder mi personalidad. ¿Sabes? No me parece tampoco sano. Sí, pues estabas haciendo una chica más o menos normal, te aportabas haciendo una psicópata, si no, habrías un más peligroso todavía. Bueno, sí, pero vamos, mi personaje, digamos, que era como bastante más pizpireta y menos tímida que yo, que yo soy bastante más tímida. Entonces de repente me ponía así pizpireta y tal, ¿sabes? Entonces es importante no obsesionarse, pues eso, para no volverte loco, ¿no? Igual cuando me ha tocado hacer algo dramático, también es muy duro llevártelo a casa y estar todo el rato dando vueltas. Yo soy muy perfeccionista y soy de esas, pero es que es muy sano tener también tu vida, saber que una cosa es el trabajo y otra tu vida y no estar obsesionado continuamente. Aunque también es bonito, ¿no? Que todo te recuerde, pero hasta un límite. Hasta cierto punto. Claro. Cambiamos un poquillo de tercio. Estuviste en la gala de los Goya y, bueno, pues quería preguntarte qué te parecen las críticas que han recibido los actores y las personas que hicieron algún tipo de crítica al gobierno. Pues mira, la verdad es que estoy completamente a favor de que se critique al gobierno porque es increíble lo que están haciendo. Me parece impresionante que digan que la cultura es un lujo. Me parece que es precisamente de una incultura total, que digan algo así y suban el IVA. O sea, cuando hay una crisis, lo que de verdad puede salvar al pueblo es la cultura, pues tanto porque sirve para que la persona que viene, lo voy a explicar de forma un poco naive, ¿no? Pero que la persona que viene del trabajo y está explotado o la que está en el paro o cuando estamos en crisis que tenemos, digamos que la parcela de nuestros sentimientos ocupa como un segundo lugar. Y precisamente el cine, el teatro, es lo que hace que esa persona se pueda identificar, que pueda conectarse con sus sentimientos, con la parte humana, que no tenemos que ser lavadoras solo para servir, para trabajar y para algo. Luego la cultura, otra cosa importantísima en un momento de crisis es que sirve para denunciar, entonces, ¿qué pretenden? ¿Que seamos un pueblo en crisis, sin culto, para hacer con nosotros lo que quieren? Me parece increíble la subida del cine, del IVA al cine, al teatro. Es que es alucinante. Es que es alucinante. O sea, no cabe en la cabeza. Bueno, y la sanidad. O sea, lo más básico de un país para no volverse tercermundista es lo que atacan supuestamente para acabar con la crisis. Y yo pienso que es para tenernos sometidos todo este espíritu que hay de miedo porque, mira, cuando hubo una huelga general con Felipe González, yo era muy pequeñita, pero sé que fue algo como mítico y que se consiguió que se echara para atrás en la reforma laboral que habían hecho y que fue todo el mundo. Ahora la gente no va a la huelga general porque tiene miedo de que le echen del trabajo. Esa es la realidad. Si no, iría todo el mundo o muchísima gente. Serían altísimos los índices. O sea, que estamos sometidos por miedo. Incluso a veces, pues como actriz, me da un poco de miedo expresar mi opinión porque digo, uy, a ver, si no me van a contratar por decir mi opinión, ¿no? Digo, pero bueno, si esto es una democracia, voy a luchar por poder decir lo que pienso. Es una democracia que lo dices tú. Eso digo. Y que supuestamente lo dicen ellos. Que de democracia lo que están demostrando cuando un pueblo vive bajo el yugo del miedo, pues muy democrático eso no es. Y luego, bueno, eso pues, como se reivindicó que tampoco es democracia porque en realidad el poder lo tienen los poderes financieros y no es la decisión del pueblo ni nada de eso. De hecho, lo que este gobierno está haciendo... Eso te ibas a decir ahora mismo. No tiene nada que ver con lo que eligió el pueblo en las urnas porque si dice una cosa, se vota eso y luego hace lo contrario y no se puede, y el pueblo no puede hacer nada, ¿qué democracia es esa? El pueblo es lo que te están diciendo. El pueblo ya votó, ya votó, pero el pueblo no votó a unas personas, votó un programa político, un programa que no se está llevando a cabo. Entonces, si tú vas a cambiar todo tu programa por las circunstancias, pues o haces una nueva votación o no cambias tu programa, te mantienes con tus ideas. Y luego es que también es alucinante la cantidad de casos de corrupción y que nadie dimita, ¿sabes? Y si has cambiado completamente tu programa político, por lo menos que haya alguna persona que diga, mira, soy responsable de esto, voy a dimitir, o sea, ¿sabes qué es alucinante? Pero es muy español, ¿no? Lo de levantar la alfombra, lo metes todo ahí, vuelves a poner la alfombra y dices hasta que pase la tormenta. A todos los que se pilla en casos de corrupción, el dinero no aparece, ¿sabes? No aparece la responsabilidad como para que aparezca el dinero. Pues ya ves, pues eso es. Y ahora, ¿quién lo paga todo esto? Pues los más débiles, que si la ayuda de los 400 euros siempre puesta en duda, que son solo seis meses. Los más humildes, pues eso, los políticos, todo eso, ellos van con sus coches oficiales. Es que digo, no se les cae la cara de vergüenza. No podían dar por lo menos algún ejemplo de decir, mira, como están las cosas así, no vamos a tener coche oficial, ¿no? Es que te enteras de cosas. No, no, bueno, pueden decirnos vamos a tener coche oficial, pero luego tienen cuatro sobresueldos, o sea que... Eso, o nos vamos a quitar los sobresueldos, yo que sé. ¿Nos vamos a quitar los sobresueldos? ¡Que hagan algo, algo! Es que es ilegal tener sobresueldos. Bueno, ya, ya. Pero vamos, me refiero que por lo menos tengan un gesto de decir, mira, pues hemos pillado que tal, que había una especie de sobresueldo, vamos a quitar eso. Pero fíjate a qué niveles hemos llegado, que nos parecería bien que dijeran, nos vamos a quitar los sobresueldos, cuando deberían dimitir y depurar responsabilidades penales o del tipo que fuera. Totalmente de acuerdo, pero es que ya la cara de que nos estén diciendo en nuestra propia cara, pues mira, está pasando esto, sí, recibe un sobre, ¿sabes? Y nos lo digan, eso es que me sorprende tanto porque digo, bueno, no pueden por lo menos hacer un amago de gesto, algo, es que están exagerados, nos tratan como si fuéramos... Es como lo que somos, pero si están diciendo, no, es que esto es por, joder, con lo que pasó en Valencia también, es que estos son regalos por mi cumpleaños, por lo que fuera, y nosotros lo vemos tan normal. Es que eso es eso. Joder, luego hubo elecciones... Y se les sigue votando. Y se les siguió votando. Y luego va a haber unas elecciones a nivel nacional y se les va a seguir votando. Pero mira, también yo tengo mucha esperanza en que llegue un momento, porque la gente está muy quemada, Yo como licenciada, la mayoría de mis compañeros no están trabajando, somos la generación más preparada y la que más paro está sufriendo. La gente llega a un momento en que no puede más. Y yo tengo la esperanza de que podamos con el miedo, que no es que seamos, yo no pienso que seamos borregos y que dices que tenemos lo que merecemos, sino que la gente tiene mucho miedo de perder el trabajo, si habla, si dice que esto qué es, si va a la huelga lo pueden despedir, si vas a protestar, ves las imágenes de que dicen, no, es que querían meterse en el Congreso, que por favor, que yo estuve allí, que se estaba rodeando y para nada se quería a nadie. Yo el 25 de septiembre estuve ahí en la primera fila de las vallas y fue la policía quien quitó las vallas para salir a pegar. O sea, las vallas no las levantó ningún manifestante, fue la propia policía. Entonces, ¿qué están haciendo? La ley del miedo, la gente no va porque dice, no, no me vayan a pegar, hijo, no vayas, que te vayan a pegar. Pero pienso que la situación va a llegar un momento, que ya está llegando, en la que no se pueda más y ahí vamos a poder con el miedo y con todo y decir que cómo nos pueden dejar sin futuro y sin presente y sin nada. Aparte, lo que acabas de decir tú, no hay presente ahora mismo, entonces yo creo que el miedo debería desaparecer porque no tenemos nada. Bueno, porque lo poquito que tienen, cuando alguien pues tiene su pequeño trabajo y tal, dices que si me despiden ya no me van a volver a coger en ningún otro trabajo, si voy a la huelga me pueden despedir y esto tan pequeñito, pero claro, mañana te van a despedir, hayas ido o no a la huelga, como está todo. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Aparte, las huelgas siempre han sido duras. Siempre. O sea, si haces huelga te sacrificas, pero te sacrificas por algo. Claro, lo que no se puede hacer tampoco es lo que estamos haciendo. Cada cuatro o cinco meses una huelga, eso no tiene sentido. Pero es que también lo de la huelga general, ahora yo pienso que es más que antes, es todo tan descarado de que te puedan despedir porque vas a una huelga general. O sea, eso es exagerado ahora, esa facilidad. Si tuviéramos unión y estuviéramos una semana entera de huelga, todo el mundo no pueden despedir a nadie. Pero yo es que creo que legalmente debería de haber una medida para que no despidan a nadie. Si las hay, lo que pasa es que se buscan subterfugios. Pero yo pienso que no las hay como las debería de haber. O sea, se debería decir que por ir a una huelga general fuera ilegal despedir a nadie. Pero si ahora es legal, si una empresa no gana el dinero que piensa ganar, ya puede hacer un ERE. Por eso es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Que nos da igual. Por eso digo, es que es una barbaridad. Pero no pienso que nos dé tanto igual. Pienso más que es el tema del miedo. Que tú dices, ¿cómo no nos unimos? Pues porque el que tiene dos hijos y tiene su trabajito, dice, ¿qué hago? Y si al final no va todo el mundo. Es que, ¿sabes? Y está con el miedo de perder la comida para sus hijos de ese momento que tiene. Que hago segundo esto. Ya, pero tienes comida para tus hijos ese día. No, no, si yo estoy completamente de acuerdo. Si haces las huelgas a lo mejor consigues, a lo mejor no, a lo mejor consigues tener comida para tus hijos para los próximos días. Yo estoy completamente de acuerdo, pero que entiendo a las personas que tienen esa otra manera de pensar por el miedo. Pero que, como te digo, pienso que va a llegar en un momento que ni miedo ni nada porque está llegando la situación y como todo dicen que va a ser cada vez peor, pues claro, va a llegar un momento en que ya no haya miedo porque ya no haya nada que perder. Y cuando no hay nada que perder, otro gallo canta. Hay una frase de Schopenhauer que a mí me gusta mucho, que dice, el día de hoy es malo, el de mañana será más malo, hasta que llegue el peor. O sea, que tú crees que todavía va a llegar el peor, ¿no? O como dicen, ¿no? Que el último resquicio de la oscuridad es el primero de la luz, ¿no? La noche y el día. Pues claro, que pienso que va a llegar el peor. Si todo va para peor, cada vez hay más parados, menos trabajo, más facilidades de despido. Vamos, que no nos toca a fondo. Bueno, pues ojalá reaccionemos pronto, pero yo veo que todavía queda un poquito y tengo la esperanza de que reaccionaremos cuando ya no se pueda más. Vale. Pues yo creo que hemos arreglado el mundo ya, ¿no? Bueno, es verdad. Hemos dado ideas. No me esperaba yo tampoco. Vamos a hablar de teatro y de cine, pero al final... Bueno, es que ha salido precisamente por eso. Claro, ha salido por eso, por lo de los Goya. Y porque la cultura, ¿cómo se va a considerar un lujo? Si precisamente es para reivindicar y para denunciar las situaciones que hay en tiempos de crisis. Y es que es increíble, vamos, lo que están haciendo. Pero vamos, me sigo enrollando con el tema. No, está bien, está bien. Que lo vamos a dejar ya, Nazaret, ¿vale? Vale, pues nada, encantada. Otro día hacemos una tertulia política y ya nos entramos en esto. Nos olvidamos de lo demás y ya está. Bueno, tengo, lo digo rapidito... Ah, bueno, sí, quería hablar de tu cortometraje. Es un cortometraje que se llama El Enclave, que lo protagonizó junto al actor Juan Malara. El director se llama José Antonio Mesa, que es malagueño. Y se va a estrenar el 15 de marzo en el Centro Cultural Caja Blanca de Málaga. Y, bueno, luego lo vamos a mover mucho más, que habrá oportunidades de verlo en otras ciudades. Pero, pues como está tan cerquita el estreno, pues aviso para quien quiera ir, para quien pueda estar en Málaga o... Es entrada libre, o sea que... La salida también es libre, ¿no? Y la salida también, pero no creo que vaya a salir nadie porque es un corto maravilloso. Pues que tengas mucha suerte con el corto. Bueno, y que tengas suerte con todos tus proyectos. Gracias. Y gracias por venir, Nazaret. Nada, a ti. Bueno, gracias. Por invitarme.